hola amigos como están bienvenidos chicos hace un rato hemos subido este Benzema que tiene la review de amigos y que en vez de Benzema es buenísimo tiene la review en el canal y ahora este atal que es una carta que lo más seguro es que vaya bien como lateral si a lo mejor aquí mi calidad pues sea mejor si podría ser pero en verdad hay que ver dónde usarlo es una carta muy muy funcional a mí me encanta este tipo de cartas y en verdad lo más seguro que sí puede hacer que a tal vayan aquí mi perdón vaya mejor que estatal porque no tiene energía si es cierto pero en verdad es una carta que hay que pegarlo hay que verlo también lateral por supuesto pero sobre todo yo es una carta que hasta ofensivamente puede bien mire desde el remate 80 de remate estatal tiene por si acaso elevado y medio que no está nada mal 4 y 5 derecho y causa menos mal 1 25 de lo que estaba me parece bastante bueno en verdad estatal que seguramente no se acordaremos de la carta del año pasado que tenía 55 de una carta foto y si no me equivoco 96 de ritmo tiene bastante bastante velocidad creo yo muy buen buen tiro 77 después de tiro tiro largo 80 84 de efecto cuidado tiene muy buen pase corto buen pase largo buena visión bastante bueno tiene muy buen regalo 90 90 espectacular va a ser mc quizás le falta un poquito de compostura un poquito de reacción pero igual sea bastante bueno especialmente 80 en todo menos el cabezazo pero me gusta me gusta en verdad voy a intervención una carta que no tiene mucha fuerza yo si lo vas a usar lateral por leán que sí sí por lea si lo va a gozar de de revulsivo poner tu casa ahora y para que sea bonito y si vamos a los tubos también que sería bastante bueno en verdad una carta que le falta mucha energía lo malo pero en la primera carta que saca tal a tales siempre es muy reconocido quiero para el tiro porque aunque sea un poquito elevado para ser lateral yo quería probarlo in game porque al final 80 tampoco es que sea tan bestia y tampoco tiene buena fuerza de tiro tiene que lo sirve por ahí pero vamos a ver qué tal este estatal igual ser interesante como extremo como delantero como mc como mc pero igual siento que le falta un poquito más de tiro chicos vamos a ver qué tal este edad que se ve muy interesante una carta más que para delantero y bueno vamos a pagar este muestre a tal quiero ver su tirito vamos a ver qué tal este a tal amigos así que son dos en este canal por supuesto amigos suscríbase no le va a decir más haciendo es un sitio de su buen día pero no yo no es la reviews para ustedes así que si pueden ver ese esfuerzo que estoy haciendo porque después se viene la carta debajo objetivos suscríbase este canal dejen su link y estamos en los 10k así que suscríbanse amigo y bueno decime qué carta te gustaría que suba el canal y vamos a estar primero vamos a ver qué tal es a tal y bueno va a probar lo que se ve interesante o medio la pata ahí pero se la dio a no sé mi culpa y no sé culpada tan tan poco ojo a tal quitando ahí y si se nota la fuerza no parece que te ha ganado y me lo sea un diame y bueno cual ya ves el rápido pero la fuerza no es atal tan normal y casi se la quitan es que igual es un poquito de vida hay que ponerle un ancra y si es que lo va a usar lateral o mc defensivo pero uy buen pase y quitó no lo sabes de pensamiento esto y me voy a y te cacharon enganchar o inicio oye que rápido está nada lo siento más rápido que aquí me sí lo siento más rápido que aquí en verdad y todo si podía ser mejor es que he dicho una tontería ahorita porque me decía bien está bastante bien aunque yo deja aquí me define mejor por su cuerpo pero bueno hay que seguir plando mirado también quiero o total hoy me falta tiró todavía echaba custodia no es lo que puede ser qué pena viejo no que mala suerte esa buena jugada espectacular pero que van a ser de falta tiró todavía un buen tiro ahí a un tiro que es igual le faltó mucha potencia no siento que sí le falta mucha potencia el tiro todavía pero bastante bien hoy comisa la vida no puede ser el tiro uuuh que buena hora soy ahora sí ahora sí el tiro chicos tiro colocado porque tiene muy buen efecto y buen gol ahí estoy jugando mucho el tiro y no me convence todavía pero bastante bueno buen movimiento a tal espectacular de movimiento es muy buen uy qué buena qué golazo qué golazo la definición de definición a tal chacos tiene ahora sí ahora sí poco a poco no estamos acostumbrado el tiro que tiene y en verdad para ser 80 y la pierna mala que tiene también la potencia de tiro es un golazo hace un golazo en verdad lo que decirlo para tratar ahí se usa delantero pues por ahora puede decirte que sí hay que decir para un poquito más y quitando ya de poco o bueno que golazo el movimiento espectacular toques espectaculares movimientos que jugada era tal que vuelve a ese posan antiguo ellos a un tiro o por lo menos esos tiros nos tiene que meter si tuviera mal quiero no lo metería pero no le voy a mentir tiene un tiempo interesante como la soy velocidad muy buen pase y benzema y en la revés seman que hola soy muy buen gola y buena velocidad de nuestro amigo tal y bueno yo puedes incluso al de extremo lo que sí extremo no sabía decirle si el tiro va a ser tan bestia como delantero eso es primero pero la verdad el tiro que tiene bastante top muy buena carta tan un segundo delantero y bastante bien y golazo lo que sí fue muy buen goles bien muy bien muy buena defensa defensa normalita pero bueno no puede decir que es una defensa top tampoco pasa acá muy buen pase muy buen pase para inicios para la película con inicios pero no es una defensa que ya que es bestia no bien defendido bueno amigos conclusiones de este a tal la verdad una muy buena carta tengo que decirlo me encantó o sea es una carta que si es igual siento que le falta un poco de tiro no siento que sea el mejor de todos pero aunque tenga ya 76 de tiro bueno 80 en verdad el tiro que pateas el gol o sea puede llegar a ser un tiro bastante complicado para el portero y la velocidad bastante buena en verdad es una carta que yo no lo sabía lateral puede ir lateral puede ir lateral se mete bastante bien la línea de fondo pero en verdad yo no sabía de devorante ofensivo lo sabía de extremo lo sabía de mse o lo sabía delantero quien pase bastante decente ya para el deseo o como media punta a mí me pareció muy bueno tengo que decirlo me pareció bastante todo que esté estatal pero bueno depende ustedes también o sea igual díganme los comentarios que piensan ustedes y bueno a tal una carta que igual tiene 5 de pierna mala y se notó bastante que que es que si la química le pondría es a tal es una muy buena pregunta en verdad yo creo que como he dicho que lo he dicho mil veces pero en el vídeo pero yo le pondría seguramente algo aunque ya tenga casi 99 velocidad igual subiría algo que le suba velocidad no importa chicos mientras más velocidad mejor en verdad así que algo que le suba velocidad y depende de lo que lo uses como digo si lo vas a de volante ponle algo que le suba defensa y físico y lateral también este yo le pondría igual seguramente aunque no aunque le pondría en verdad sino que si quieres ponerle ahí este guardián para que sólo le suba defensa y físico porque ya dicen oye papás pero ya tiene velocidad es su bueno eso es lo que ustedes creen y bueno háganlo si quieren pero igual lo que recomiendo yo es es eso para que corra más y bueno defensivamente a bastante bien el movimiento espectacular este estatal no hay que subir a nadie en eso ni en el pase ni en el reate le pegas un tiro colocado hemos visto por ahí dos tiritos y bueno me falta un poquito de fuerzas muy livianos de atal yo antes que atal me quedaría con hakim y ya tal seguramente lo metería de revulsivo como como defensivo como ofensivo como lo que tú quieras pero es muy buen estatal más que nada para el ofensivo no elevado medio se nota bastante en verdad no es tanto para defender no hay fiendas y bestial tampoco es la tipo firmino no o sea la carta así que viene así mente la pata básicamente uno fernández por ejemplo también es una defensa que igual le gusta meter la parte sea tal seguramente mejor que todo lo que acabo de decir pero no soy defensa tipo cante tampoco hay que decirlo no como como ms es muy bueno este estatal lo recomiendo pues claro si es que lo recomendaría como lateral yo me lo compraría lo pondría a revolución me quedaría con hakim y que me quedaría con claus y te ahora esos son laterales pero es acá tiene buen tiro tiene un tirazo espectacular tiene muy buen pase y muy buenos movimientos 5 pena mala yo aprovecharía es como un venger baratito como delantero porque no todos los tiros un gol pero tiene tiro es lo importante no yo que igual una mejora esta carta podría ser muy trascendente en el juego o esperar que salga una carta de evento estatal pero verdad muy bueno es una cartaza chico yo le pondría liteos esta carta sin dudas el movimiento es muy bueno es muy completo polifuncional muy buena carta no ustedes saben que me gusta este tipo de carta me encantan cost y bueno goce meses un poquito por ejemplo pero esta carta bastante buena en verdad chicos espero les gustó la review el dios que esta carta buenísimo pero en los chicos porque igual en game va bastante bien espero se ha gustado esta review sus clases de ganas y que no están estamos cerca de los 10.000 suscriptores y bueno si me comentan qué piensa usted no es una muy buena carta no vamos a ir lateral vigo igual que aquí me va bastante bien traoré y claus lo mismo puede ser que a tal sea mejor sí pero si le falta mucha energía se cansa mucho y bueno espero les haya gustado esta review suscríbanse al canal si es que no lo están y bueno seguramente nos veamos con la review el vacuo en un rato los quiero chicos cuídense adiós